Buenas tardes, buenas tardes, casi noche, tengo el placer de platicar con esta chica pelirroja, que tal, como te llamas amiga? Me llamo Tatiana Tatianita, y que tal, que haces en tu vida, verdad, personal, digamos? Creo que me quedo sin concentración Por que amiga? Me dijiste No le puedo decir lo que hago Ah, bueno, está bien, está bien, está bien ¿Qué tal? ¿Te gusta venir a bailar por acá? Mira, segunda vez que vengo ¿Segunda vez? Ah, ya, ya Soy de El Salvador, soy de Guatemala Ah, ya Soy de El Salvador Ah Me gusta El Salvador Ya, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo tienes de estar acá? Tengo 23 días ¿23 días de estar acá en El Salvador? Eh, ya, me dijiste que te llamas Tatiana, pero tu nombre es real? No No, no lo puedes decir Tatiana No, Tatiana nada más Ah, qué bueno, qué bueno Mira, me encanta estar platicando contigo Es, para mí, es una exclusiva estar acá contigo Eh, ¿te gusta la música? ¿Te gusta la cumbia? Sí, es la primera vez que me... Segunda vez que me baqué al parque, no iba a bailar Ah, ya Ah, ya Ah, ya Sí, sí, está bonito el parque ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿La gente? Sí, la gente Feliz Todo bien, todo bien Excelente Todo bien Ajá Ajá Mira, podemos llegar por ahí Tengo chicas Aquí bonita Ajá Es mi negocio Ya Bueno, mi negocio porque yo lo tengo Ajá Pero me gustó El Salvador ¿Te gusta? ¿Te gusta aquí? Así como estamos solitos me gusta ¿Verdad que todo está bonito hoy? Eh, hace como seis años vine Ajá Me corrieron Ah, no, no era, no era como hoy, ¿verdad? No es como ¿Qué le puedes, un mensaje que le puedas mandar acá a nuestros, eh, presidentes? Que vengan a El Salvador porque El Salvador ya cambió Eso Y le mandas un saludo al presidente porque Un saludo al presidente Por él, por él es que estamos Por él es que estamos Por él es que estamos bien Estamos bien, estamos más libres A pesar de nuestra gente social, nuestra religión, lo que la gente quiera, estamos bien Ya Mira, hace como cuatro años vine Solo duré un mes Oye, tengo 22 días Pero nadie me va a pedir nada Así es, así es Y si me va a pedir, lo doy Me alegra Me alegra, me alegra Me alegra, me alegra Mi amiga, perdón Eh, mira, y tú participas en las, en las, eh, marchas Eh, fíjese que venimos ¿Qué hacen? Porque soy reina de reinas Ah, ya De aquí a El Salvador Yo en El Salvador nací Mi Guatemala pequeño Eh, después de la Celeste Imperio Creo que todos la conocen Ah Yo soy reina de reinas Aparte de ella Ajá He venido porque al 21 tenemos la marcha En Guatemala soy reina de reinas Aquí en El Salvador Ah, ya Me alegra Después de la Celeste Ajá Éramos yo soy reina de reinas Hoy salgo yo O sea Primero las carrosas O sea que te respetas Todos, todos aquí te respetan Son la mera, mera Qué bueno, qué bueno Mira en la cervecería Crees que nos invitabas para llegar a consumir allí Y poderte, poderte gastar un poco Pues sí, el money, el money for nothing Dinero por nada Ajá O sea que el money es el que manda Claro Ajá Entonces, este Vaya, decinos por dónde queda Para poder llegar Y poder consumirte Pues Hace 22 días inauguré Ajá Aquí en Zurita Para abajo Dos cuadras para abajo O sea, es un Un local morado Ajá Ahí te encontramos Ahí hay chicas Hay cuatro chicas Cuatro chicas No tengo más porque La demás está muy feita Ajá Tengo lo bonita que trabar Eso, me llega ¿Y son de acá las chicas salvadoreñas? No, sí son de acá Son de charlatina Ah, charlateca me dijiste Verdad Ya encendieron las luces ahí Qué bueno que nos alegra Está sudando chicas Mira Será que estás nerviosa No, estaba bailando Es que acabaste de bailar con ganas Sí Qué bueno, qué bueno ¿Y con quién te gusta bailar acá? Decinos algún nombre No te lo puedes Sí, cada vez Como le digo Segunda vez que vengo aquí A bailar este parque No sé ni cómo se diga Ah, ya, no te lo puedes Joselito, digamos Yo no sé No lo conoces No lo conoces Yo lo conozco Estaba en Mosta Ni conozco en Mosta de Jaira Ajá No lo he visto nunca Mira, y en Guatemala También la cumbia es buena La cumbia es pegajosa Como acá O sea, la cumbia es la que manda Me acuerdo del grupo Rana de Guatemala Es lo mismo Ajá Ya digamos en Honduras Ya es la sopa de caracol Es otra cosa No, es lo mismo La cumbia siempre ha sido Seguida la cumbia A nivel centroamericano Sí, la cumbia siempre ha sido Seguida la cumbia Ajá, ajá Qué me llega Qué me llega Bueno, mira Me alegra haber platicado contigo Verdad Espero que seamos amigos Y sigamos platicando Verdad Está en mi camino Se llama el cha-cha-cha Como este animal ¿Así se llama el tu negocio? El cha-cha-cha Ah, vaya Vamos a llegar a consumir allí Para ayudarte Y para, verdad Poder pasarla bien ahí Me presentas a unas, dos, que tres chicas ¿Verdad? Así es de que ¿Y sos acompañado? ¿Tenés pareja? Esa pregunta no le contestan No quiero pareja Ah, ya Ah, yo pensé que me iba a decir Mi pisto, mi pisto No quiero a nadie ¿Sos sola? Yo solo ¿Sola? Y no mal acompañada No, no para nada Ajá Aquí estamos en un hombre fiel ¿Te entiendes feliz? Sí, me entiendes feliz Feliz así Y bailad bien, tranquila Me llega Ajá Qué bueno, qué bueno Excelente Yo me he visto mi vida Me he visto mi dinero Los míos, míos Nadie me va a manejar Así es Esa es inteligencia pura Esa es la actitud Excelente Algo que le quieras decir A los que te están viendo A los suscriptores Muchas gracias por verme Me llamo Tatiana Nos vemos el otro día Hay que estar firme Firme Ayúdenle si pueden Al señor aquí No necesito que me ayuden No necesito Yo tengo mi dinero Pero si alguien quiere Estás disponible Si hay que duramente Me ayuda Pues los que abundan Nos dañan Ah, pues sí Claro, claro Además de eso Tú sos una bailarina De acá del parque Sí Pero venía a bailar aquí Todos los días casi Ajá No venís muy temprano Ahá No venís temprano Fíjate que no vení muy temprano Porque como mi negocio No me ha dejado Ya, no te permite No me permite Está pasar demasiado De las 5 Ajá De las 5 de mi hermano Se queda hasta las 10 Entonces puedo venir De las 5 de acá Puedo venir Pero no son gemelos Con tu hermano Va a ser que venga Tu hermano De vez en cuando Y vayamos a No quieras ni nada Ajá Ajá Ey, qué bueno, qué bueno Vaya pues Tatiana Un gusto Haber platicado contigo Espero que no sea La primera Ni la última vez Que estemos platicando Acá Verdad Me gusta tu modo Verdad Y Nos vamos a ver A la próxima Te llega Soy Dimas El Salvador Suscribite a mi canal Ahí estamos Ahí estamos ¿Vas a ir a bailar de nuevo? No Ah, ya no Ya estuvo Ya terminó La bailada Vaya pues Gracias Tatiana Mucho gusto Abrazo, abrazo Abrazo, abrazo Chicos Abrazo Déjense abrazar De Tatiana Vamos a ver Por acá Vamos a finalizar El video Con un poquito De música Así Somos Dimas El Salvador Qué barbaridad Ahí está Aníbal El mejor bailarín De la plaza Y está bailando Con Ruth Le digo Ruth Porque Me dijeron Que no le diga Pitufina Bueno pues La niña Edith Ahí está Todavía está Por ahí El quiropráctico Bárbaro Sobador Le dicen Pero yo le digo Quiropráctico Porque es un profesional Aquí está La señora De Aníbal Que se me olvida El nombre Dígame el nombre Porque la verdad Es que se me olvida Hola, hola Bendiciones Yesenia Yesenia Sí Ya sé Pero se me olvida Todo el tiempo Gracias, gracias Amiga Ahí está Que siga la música Por ahí están Las floreaditas Reina La peligüeña Señores Por ahí vemos Andresito Bien bañadito Y bien Vestidito Cortesía De Otilio Se puso bueno La cosa ¿Por qué Yesenia Ya no baila? Bueno, porque ya bailó Simple y sencillamente Porque ya bailó ¿Verdad Yesenia? Dígame No, que pasa Que mañana Vamos para Tensuntepeque A una presentación Entonces Encontramos que bailamos Ah, ok, ok Excelente, excelente Me llega, me llega Miren a la Ruth Hoy se mueve más ¿Qué pasará? Hoy han dado puertas Sí, sí Como que anda energías Como que tomó Gatorade Llega la gigantona Llega la gigantona Me ha enseñado a Yesenia Pero siempre Sale ganando Yesenia A tu pueblo Ya le ha ganado en competencias Ya le ha ganado Yo sé, yo sé, yo sé Al maestro Sí, al maestro Al maestro Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Porque nos deja el bus Y el bus ya se fue Allí se pone Lástima Me dejó Me tengo que ir a pie El bus de las estrellas Me dejó Me dejó Bueno, pues Vamos a tener que Irnos a pie Estamos en el centro histórico Plaza Libertad Gracias, gracias Por suscribirse Ahí está el Cha, cha, cha Restaurants Cubano, chicos ¡Salud!